¡Señoras y señores! ¡Tengan ustedes muy buenas noches! Esta es la Televisión Chilena en la Teletón 2024. ¡Teletón 2024! ¡Juntos, todos los días! Es una transmisión de la Asociación Nacional de Televisión a Matel y a la Asociación Regional de Canales de Televisión Arcatel y sus canales asociados. Tele Canal, La Red, TV Más, TVN, Televisión Nacional de Chile, TV Chile, Señal Internacional, LTV, Mega, Mega 2, Televisión, Utiletv, Canal 13, Tele 13 en Vivo, TBR, Televisión Regional de Chile, Telenorte y Terex. ¡Aquí comienzan las 27 horas, amor, que se llama Teletón! ¡Suscríbete al canal!